¿Por qué tanto misterio, Jacobo? ¿Misterio? Sí, claro. ¿No? Todos tenemos algún misterio o alguna cosita que esconder, ¿no? Puede ser. ¿Por qué no me cuentas aprovechando, Jacobo, más de ti? Porque no sé nada. ¿Tienes familia? Mujer, hijos, hija. ¿No me cuenta usted? Más bien, un poquito de usted. Digo, no sé nada de usted. Mi vida no es tan interesante. Soy un simple chofer, como usted dice. ¿Tiene familia? ¿Tiene hijos? No, mi vida tampoco es interesante. ¿Ah, no? Lo que sí me queda claro es que no nos conocemos el uno al otro para nada porque ya no te conozco bien, tú no me conoces bien. No, yo sí sé mucho de usted, señor. ¿Quiere que le cuente? ¿Lo conoces? Sí. Claro que quiero que me cuente. Mire, yo sé demasiado de usted. De hecho, sé que se ha dedicado prácticamente toda la vida a quedarse con la fortuna de su amigo, León Carvajal. No. 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 No.